En tu camino, por que mi vida se apaga Tengo una huella de vida, entre la zona y la vida Que no me deja mentir En la vidita, en la madera, cantica y carita y carita Tengo una mordilita Por eso vivo Por que de tu belleza soy testigo Tal parece que yo me acosté entre ti en un saludo de ya Que te andas soñando como si hacen años que te conocían Ya me voy a correr aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Pidiéndote un amor de suicidio Y así va Viene conmigo como te dicen Si te vas No tengo nada Desde las ondas del mar Que son besos a su orilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!